Todos necesitan, porque nunca fallan, tu gracia y tu pasión. Todos necesitan, perdón y esperanza, de un Dios que te salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar, por siempre tu autor de salvación. Jesús la muerte venció, es la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Llename otra vez, mi vida en tela y fresco, para seguir tu paso. Llename otra vez, mi vida en tela y fresco, para seguir tu paso. La muerte venció, Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Y Dios puede salvar, por siempre tu autor de salvación. Jesús la muerte venció, es la muerte venció. Llename otra vez, mi vida en tela y fresco, para seguir tu paso. Llename otra vez, mi vida en tela y fresco, para seguir tu paso. En la tierra tú nos brillarás, cantamos por la gloria de tu majestad, Jesús. En la tierra tú nos brillarás, cantamos por la gloria de tu majestad, Jesús. En la tierra tú nos brillarás, cantamos por la gloria de tu majestad, Jesús. En la tierra tú nos brillarás, cantamos por la gloria de tu majestad, Jesús. Cristo puede mover montes, sólo Dios puede salvar, y Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación, Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes, sólo Dios puede salvar, y Dios puede salvar. Hoy y siempre, amor de salvación, Jesús la muerte venció, en la muerte venció.